¿Cómo están queridos amigos? Gracias por estar en sintonía con nosotros a través de nuestras plataformas personales y con una breve reflexión que es que la música nos salvó ahora en la pandemia y vimos fenómenos increíbles en todo el globo terráqueo y hoy, bendito sea Dios, se retoman las actividades y tenemos aquí a Rodrigo Macías, a quien saludo con todo mi amor esta mañana. Mi Rodrigo precioso, ¿cómo estás? Que saludo con todo mi amor. Qué gusto verte, Dora. Igualmente un abrazo para ti con muchísimo cariño. Un gusto saludarte y a ti y a tu auditorio. Siempre contento de saludarte. Ay no, yo más, de verdad que yo más y con una admiración y con un respeto a tu trabajo que te lo he mencionado en muchísimas veces. Igualmente, igualmente amiga. Muchas gracias. Ay, gracias. Adoro cómo le has inyectado juventud a la Orquesta Sinfónica del Estado de México. Adoro lo que estás haciendo y me encanta que ya estás de regreso. ¿Cómo se siente? Pues mira, nos sentimos, yo me siento muy emocionado. Había pasado mucho tiempo, hay que volver a agarrar la condición porque aunque uno está en su casa estudiando, los músicos están tocando, volver a estar juntos no es lo mismo. Se pierde esta capacidad de estar trabajando de manera constante, muy concentrados. En particular la concentración ha sido una cosa que hemos tenido que estar recuperando porque ya no estábamos acostumbrados hasta en el ensayo. Aunque no somos todos los que, como dice el dicho, no somos todos los que, no estamos todos los que somos, pero somos casi 40 músicos en escena. Ahorita somos la mitad de la orquesta, menos de la mitad de la orquesta. Es decir, todavía nos falta. No hay que cantar Victoria, pero ya, como tú bien dices, ya volvimos, ya estamos con todos los cuidados y estamos yendo adelante. Pero nos había costado, pues se nos olvida, no la música, pero volver a estar juntos, volver a concentrarnos, los ensayos que eran de tres horas, ahora hacemos ensayos más cortos y estamos muertos porque ya la cabeza no está acostumbrada a estar así. No sé, seguramente en muchos ámbitos pasa lo mismo. Yo, presente, a mí me está pasando durísimo. ¿Sabes qué? Lo estoy reconociendo ahorita que me lo dices. Porque sí me pasa que de repente estoy sentada en la computadora trabajando o leyendo, que me encanta leer, y de repente le están, ¿no? Es la Doris que vive adentro de uno de uuuaah, y ya se perdió. La cabeza se va, ¿no? ¿Qué va a contar con los niños ahora que regresen a las clases? No quiero ni pensar. Híjole, pues vamos a tener que agarrar todos el patín otra vez. Fíjate que platicando con músicos el otro día, los conciertos son ahora a las ocho de la noche, y gente que me decía, me tengo que tomar el café porque yo ya me dormía a las nueve de la noche. Entonces a las nueve de la hora tengo que estar tocando. Entonces tengo un año ya o meses así. Entonces ha sido un proceso pero muy positivo, así como esta entrevista lleno de amor, porque pues volvemos a queremos al público, amamos la música. Entonces es un proceso muy bonito. Además te quiero decir que se están incorporando compañeras y compañeros que ya tienen su segunda dosis mayores de 60 años. Entonces eso ha sido todavía más emocionante porque había un grupo, ha habido un grupo más pequeño que ha hecho conciertos en estos meses. Ya te he platicado como desde el año pasado hicimos conciertos 8, 10, 15. Nunca habíamos llegado a este número, pero hay músicos que estas semanas se están integrando después de más de un año, un año y dos meses. Entonces ha sido, pues es una emoción volver a ver a los compañeros, volver a estar en la sala. Imagínate tú la gente que no ha trabajado tanto tiempo, que no ha hecho tus actividades. Entonces sí es un shock emocional, pero estamos muy contentos, muy entusiasmados. La gente está contenta, está tranquila porque estamos tomando todas las medidas. No estamos cantando victoria. Sabemos que puede volver, ojalá que no, pero podría volver a una situación complicada. Y ellos se sienten tranquilos porque lo decimos siempre, las salas de conciertos son zonas de bajo contagio. La gente está con cubrebocas, la gente no habla, la gente está separada. Los conciertos duran muy poco. Una hora no hay intermedio justo para evitar, aunque la cosa ha mejorado, evitar que estemos todos juntos ahorita en la cafetería o en esto o lo otro. Nos parece que tenemos que ir paso a paso, pero el balance es muy positivo. Me encanta, me encanta porque además la reacción del público también ha sido bastante positiva. El otro día que tuve la oportunidad de ir a una obra de teatro, de verdad, la gente con un respeto total, respetando la sana distancia, todas las condiciones para la entrada, los cubrebocas, los sanitizadores, todo el menester. Y entonces está pudiendo también reactivar la economía, ¿no? Claro, claro. Esto es importante, que ya se vaya adelante con los cuidados. Nosotros, como muchas otras personas, muchas otras instituciones y grupos, estamos demostrando que si se vigilan las medidas, se puede ir adelante con las actividades. La gente está siendo muy responsable, como tú bien dices, está siendo muy consciente, porque también ellos y todos tenemos ganas de volver a ir a un restaurante, volver al cine, volver al teatro, a un concierto. Y necesitamos portarnos bien. Y yo veo a la gente realmente muy, muy, muy metida en el aspecto responsable de esta situación. Entonces, estamos muy contentos y tú tienes que venir a un concierto pronto, ¿eh? Ahorita que tenemos que entrar. Es más, te quiero comprometer frente a tu auditorio para que vengas a un concierto de la Ciclón. No, me muero de ganas. Es que sí, comprometeme, por favor. ¿Cuándo están dando conciertos? Todos los viernes a las 20 horas en la Sala Felipe Villanueva, en Toluca. Y los domingos a las 12.30 horas en el Conservatorio del Estado de México. Aquí también en Toluca. La orquesta, como es su vocación, como es su convicción, pues todos los domingos viaja o viajaba hasta antes de la pandemia a los diferentes municipios del Estado a hacer conciertos, porque es una orquesta para todo el Estado de México, no solo para la capital. Obviamente, debido a la pandemia, pues la orquesta no se ha subido a un autobús. Y los conciertos, por el resto de esta temporada, que termina en un mes, van a ser en Toluca. Te quiero además también adelantar algo muy bonito, muy emocionante para nosotros. Los días 2, 3 y 4 de julio vamos a tener conciertos de los Beatles Sinfónicos, porque queremos que la gente vuelva exactamente así. Estamos muy contentos. No sabemos si van a ser conciertos masivos, seguramente no, pero queremos que la gente se pueda transmitirse, se va a ver por las redes sociales también. 2, 3 y 4 de julio vamos a hacer tres conciertos. Uno en Toluca, uno en Texcoco, en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, y otro en el Centro Cultural Mexiquense Anáhuac. No sé si lo conocen, este fantástico teatro que está dentro de la Universidad de Anáhuac, allá en el Campus Norte. Un teatro fantástico de primer mundo, realmente increíble, así como el de Texcoco. Y hacemos este concierto porque queremos que la gente tenga este gusto de volver a salir. Además de las temporadas que nosotros hacemos con música de Schubert, de Beethoven, de Mozart, que son increíbles también, pero queremos también que otro tipo de público venga, o el mismo tipo de público más otro tipo de público venga a escuchar estos conciertos que van a ser muy, muy, muy bonitos. Son conciertos breves. Quisiéramos hacer un concierto de los Beatles de tres horas porque faltan horas para todas las canciones y canciones. Seguramente muchas canciones se nos van a quedar afuera, pero estamos con un tiempo restringido todavía y nosotros creemos que debe ser así. Es decir, todavía vamos saliendo poco a poco de esta situación en la que estamos y tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Definitivamente, y me encanta porque es eso, ¿no? Retomar la música de los Beatles, que también nos salvó de una crisis, porque hay que reconocerlo después de las guerras. Ahorita es volver a resucitar ese rock que vive dentro de nuestro corazón, gustar también en la música clásica, y dejar que las endorfinas que genera la música en vivo nos impregnen en todos los sentidos. Neta, Rod, yo sí te quiero pasar a ver. Ahí me vas a tener. Ya, te estás comprometiendo frente a todo, Victoria, ¿verdad? Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿Cuál sería? Yo sí quiero saber tu autor o tu compositor de música clásica favorita. Híjole, yo creo que son varios, y es por épocas además, porque, bueno, Beethoven es un gigante. Yo creo que los clásicos, Beethoven, Mozart, Haydn, Schubert, hemos hecho mucho Schubert ahora también. Schubert. Y son compositores que además, quiero decirte una cosa que me parece interesante, los clásicos han servido a la orquesta para rehabilitarse, porque todas las orquestas del mundo, por más buenas que sean, como un equipo de fútbol, si está lleno de estrellas, pero no juega junto en la cancha en un año, tiene que volver a rehabilitarse. Entonces, todas las orquestas van a pasar por ese proceso. Nosotros afortunadamente ya estamos en el, yo espero que las orquestas en la Ciudad de México pronto empiecen ya con actividades. Pero estos autores, lo que quería decir es que estos autores, además de que la música es sublime, son ideales para cuando nosotros hacemos Beethoven, Mozart, Haydn, es como meternos al gimnasio, es como hacer 500 lagartijas y hacer cardio, porque son compositores que exigen tanto técnicamente que son ideales para trabajar el músculo, digamos. Entonces, también ha sido un proceso de mucha paciencia, en el que repito, no es que los músicos no estén listos, están listos, estudiaron un año en su casa, pero el ensamble, que es lo más importante para la orquesta, tocar juntos, como diríamos, coordinados, eso es lo que estamos logrando, pero que ha llevado un tiempo mayor al que antes estábamos acostumbrados, porque no lo hemos hecho. Y la concentración que platicamos es una parte de ese proceso. No, de verdad yo te felicito por el valor de retomar, porque además se ha hablado un poco de la salud mental en medio de la pandemia, creo que necesitamos retomarla, y parte de la recuperación es a través de la música. Hay infinidad de estudios que ya dijeron, banda, puedes escuchar música clásica, eso les va a alivianar muchísimo el corazón. Así es que invitar al auditorio a que pasen, que te vean, que compren sus boletos, que nos ayuden a reactivar esto con más facilidad, con más seguridad. Y Rodrigo, de verdad, todo mi respeto a tu trabajo. Felicidades. Muchas gracias. Igualmente, igualmente a ti, muchas gracias. Si me lo permites, quisiera dar las redes sociales de la orquesta para que nos visiten, sepan de nosotros. Arroba, o SEMOficial, O-S-E-M, Orquesta Sinfónica del Estado de México, oficial, en todas las plataformas hay fotos, entrevistas, videos, todos sobre nosotros. Ay, Rodrigo, gracias por confiar en mis micrófonos. Gracias. No, al contrario. Gracias a ti por abrirnos el espacio. Tú sabes que siempre estaremos felices de estar en tu programa. Ay, igualmente, mi Rodrigo querido. Te abrazo con todo mi amor y nos vemos el viernes. Por favor, ¿eh? Por favor. Sí, 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 ahí vamos a estar. Gracias, Robo. A ti, un saludo a tu auditorio. Igualmente, muchísimas gracias y gracias, querido auditorio. Denle like a la página y, por supuesto, quédense para la próxima emisión. ¡Gracias! Gracias por ver el video.